Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro, de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada, tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso, no sé qué habría hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo, cero ruido, hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios, me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler que duela Y anda mariposa vuela Se va a apagar la vela Vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Ey, vuela, ey, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo Laca, laca, llora Llama a emergencias que la muerte es la que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Ey, 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 ey Oye Tani Préndete otro loco La chispa si vos estáis de acá, sacabrones Eh, G, W San Luis Sonora Oye Es el Empty papá